Muy buenas a todos gente, que tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a otro episodio más de Penumbra Necrolog Que tal estáis? Espero que estéis bien Bueno, primero que todo como siempre agradeceros que estéis al otro lado de la pantalla Dispuestos a pasar un mal rato aquí conmigo y con Philly Recordáis que estamos en esta especie de zona médica Después de pasar por las otras zonas conocidas que ya vimos En el Penumbras originales Y llegamos, tenemos que llegar a la superficie Tenemos que salir de aquí Y para ello estamos completamente solos No hay equipo de rescate Nos tenemos que encontrar con Amabel En el centro meteorológico No sabemos donde ir Ya veis que estamos en una zona donde Nos persigue Esa especie de bicho Que no vimos en Penumbra Un bicho así que va con las cuatro patas Al estilo araña y que nos persigue Y nos mata por todos sitios En estos pasillos Así sí, ahí hay unos cuantos infectados Pero bueno No sé exactamente lo que hay que hacer aquí Gente Porque si recordáis Cuando salgo de aquí Esto no funciona Esto lo voy a intentar de nuevo Hay que hacerle la 12-13 Y intentar entrar aquí Aquí vi una especie de entrada en un tubo de ventilación Vamos a ver si Podemos Hacernoslo No, no No le hace nada A ver Pues es como ayer, tío Yo creo que no es aquí donde tengo que ir Porque es que Pues que la puerta al final está cerrada, tío Una vez entro aquí me muero O sea que aquí no creo Hay que buscar alguna otra salida, tío Esto está cerrado Hay una puerta Pero no No hay manera de Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale No había visto el botón, tío Ay, Dios Vale, tío No había visto el botón Hay un botón para abrir la puerta y no lo vi, tío Vale, hay que correr Hay otra puerta ahí Pero bueno, vamos a probar primero aquí Abre Bien Oh No sé si vamos bien No tengo ni idea No sé de dónde voy ¿Qué coño es esto? Pero qué cojones, tío Habéis visto esa especie de murciélago, tío Ahí os quedáis Hostia Joder, era tan simple como apretar el botón, tío Madre de Dios No lo vi, tío No lo vi Ni ayer ni hoy Bueno, hoy lo he visto, pero Lo he visto Más cuevas, tío ¿Qué pone? It's like an opening into hell Sí, como una Como una Como se fue a la entrada del infierno Sí, sí Impresionante, tío Puede que estemos Eso es verdad Eso es la Cuidado, vas a saltar Uy Eso es el ascensor que nos habló Anabel Hay que subir Bien Me gusta No sé cómo va a acabar Porque este ascensor parece desmontarse en nada Pero bueno Fatal, gente Fatal Lo llevo fatal, tío Y es largo, tío Me gusta que sea largo este juego, tío Los penumbres están bien Pero los encontré un poquillo cortillos Es un ascensor de aquella manera, eh Pero bueno ¿Llegamos a la superficie? ¿O llegamos al centro meteorológico? Un poco de aire fresco, tío Estamos muy profundos, eh Es un temazo este, tío Ey, por ahí no podía ir No, no me permite Qué guay un cerebro ahí en medio de la habitación Joder, tío Yo por si acaso no me acerco allí Joder, sí que estamos subiendo, tío Flipa, eh Y esas deflagraciones Mirad Trozos de columna Griegas parecen ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Muy bien ¿Esto qué hace? No lo sé Supongo que es para llevar el ascensor Profundo no, pero sigue siendo igual de malrollista, tío Puerta Tengo que... no, no, no... Either way, I'm not going... vale Está cerrado y no voy a encontrar la manera de pasar Pues bueno, ya me está bien Exit Sí, nos habló de una puerta que decía exit Pero yo no creo que sea el exit Ese frasco de soda no lo puedo escoger Vale, o sea que aquí no puedo hacer nada ¿Qué cojones? ¿Qué ha sido eso? Ah, debe ser... Vale, vale, el madero Vale, miramos antes de entrar Me parece que no hay nadie Una radio... A ver qué encontramos por aquí Ah, sí Monitores de vigilancia Nada Y nada Esto, esto... ¡Ah! Bien Bien, dame, dame, dame Painkillers Vale Nada más por aquí No aparece Calendario Ya no hay café Bueno, pues aquí no hay nada Gente, hay que salir Sí o sí Nos dijo Annabelle que tenemos que buscar una puerta que pusiera exit Pero... Estaba cerca de Annabelle Tenía que dar con ella lo más pronto posible No me importa morir Pero no solo Cierto Ojo Hostia, hostia, hostia Que me hago daño, tío El frío aquí me daña, ¿no? ¿Qué es eso? Vale Entrago en un sitio que no sé qué hay Hay painkillers Sí Bien Esas estanterías llenas de rejas, tío Son un misterio, tío Electricidad Debe ser de este cuadro ¿Por qué puedo mover esto? No sé Pero no parece que haya nada interesante Buscando en cada maldito rincón A ver si puedo coger cosas, tío Aquí no puedo hacer nada, tío Frostbites Primero auxilios para los... No sé Frostbites, no sé qué es Debe ser raro Gente que trabaja aquí arriba Vale, aquí no hay salida A ver Eso me recuerda a un puzzle también Creo que del Black Plague Aquí en la nieve, tío A ver ¿Qué me dices? Debo arreglar el puente Otherwise Sí, de esta forma Si no lo arreglo No lo encontraré nunca, Anabel No sé si la vas a encontrar realmente, ¿eh? Igualmente no lo sé Este ganador es... Este ganador es... Vale ¿Por qué no lo hacemos, tío? Vale, esto hay que... ¿Dónde me lleva esto? Vale, llevamos a otra zona Sopa de calamar Hostia, hostia, hostia Espérate ¿Cómo se encendía esto? Eso se podía encender, ¿no? Para hacer fuego Estoy jodido, ¿eh? Pero no tengo ahora para hacer nada Nada, aquí no hay nada Aquí tenemos otra casa ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Un mechero, tío! ¿Cómo arreglo esto, tío? Ración Estoy muy jodido, tío No me gusta esto De haberme tomado dos calmantes Pero bueno Tiene que haber algo, tío ¿Esto? Bueno, tío ¿Y dónde coño estoy? ¡Ah! Una llamada entrante Vale, un momento ¿Qué más? ¿Hay algo por aquí? No hay nada En absoluto Vamos a guardar Es como Parece que todo lo frío Ha desaparecido Por un momento Dios, qué cambio ¿No? Esta cantidad de luz Y ahora esta oscuridad Un segundo, Mabel Ahora te contesto Baterías Bien Nada más A ver En los hangares Hay que buscar los hangares Hay que buscar los hangares Que habrá algo interesante Vale ¿Dónde coño están los hangares? ¿Qué es eso? No, esto no es Bueno, no lo sé Tenía pinta, ¿eh? Ahora que lo dice Inflamable Ya he visto la puerta Ya, ya la he visto Ya la he visto Y no me mola, tío Pero si es lo que toca Es lo que toca ¿Quién coño se está? Se mete aquí, tío Dios Dios Salgo de aquí A lo mejor hay algo Pero ahora de momento no Perros Perros, tío Solo me faltabais vosotros Ya Vale Ha dicho en los hangares O sea que hay varios Hostia Pero voy a puto sitio, tío ¿Cómo coño voy a A encontrar algo aquí? Si es enorme esto Vale ¿Y esto? ¿Qué cojones hace esto, tío? No sé qué acabo de hacer ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? Ah, vale ¿Y eso por qué va haciendo así Todo el rato? Espérate Eso debe ser esto, tío A ver Un segundo Vale Eso lo para Ah, no Quita de aquí Venga Vamos a quitar cajitas A lo mejor no hay nada, eh Estoy haciendo esto para nada ¿Ves? No hay nada Bueno Ahora ya lo sabemos Con la puta Joder Con lo bien que estaba Y la superficie, tío Tampoco hay nada Uf Aquí está lleno de cajas esto, eh A ver, tío Para allá Me da la impresión de que me estoy confiando demasiado en esta zona Y me va a salir algo Algún murciélago Algún perro Algo escondido de aquí O algo No sé Me da a mí Ese liquidillo no me mola nada, tío Vamos a echar un ojo así No creo que haya nada aquí dentro, tío Ah Que no Toma Gasolina Bueno Y dame la gasolina I don't think one canister will be enough So far some more Tengo que encontrar más Joder, macho Debe haber un curillo Entonces pues no hay más A ver Aquí no parece que haya nada más Lo estoy dejando todo por el medio Ya lo sé A ver Y hago así primero Para ver si Si se ve algo Bueno Bombonas Aquí no parece que podamos hacerlo Y eso sube allí A ver, un segundo Cierra esta, anda Tenemos que ir Joder, como le he dejado todo, tío A ver Aquí tiene que haber algo Aparte de cosas inútiles Me parece ¡Ey! No tenemos cassette Debe haber alguna cerca Pila, es bien Perfecto Pues no Como siempre no funciona En el cubo de la basura No hay nada Aquí se escucha electricidad Pues me falta una cinta de cassette Debe estar en otro sitio Tío, aquí no estará Vale Tablas para envío Y recibo de paquetes O algo así Vale, pues Tengo una idea A ver Quita de aquí Quiero subir ahí arriba, tío No será tan fácil Cierra esto, anda Ahora aquí Por aquí Vamos Hostia, no veas lo que pesa Esta caja, eh Porque aquí he visto La escalera rota Y me da que pensar No te caigas Pero necesito poner algo más, tío Como por ejemplo Esto Vale Vale, a ver Bien Pero aquí me parece Que no hay nada, tío Joder Bueno, pues No sé Aquí no veo nada yo En absoluto He visto Hemos visto Lo de la gasolina Pero no Pero nada más Vamos a investigar Las otras zonas Sonan cosas muy feas, eh Un puerto de helicópteros Hay otro hangar ahí Hostia, es una zona muy grande, eh Voy a entrar aquí Ah, qué putada Bueno, un hangar menos Tengo que seguir por ese camino Que he visto un camino Que salía de aquí Para allá Tiene que haber algo, tío Y mientras me voy muriendo Poco a poco de frío Joder Vale Tenemos tres hangares Se pueden entrar en dos Bueno, tío Me voy a curar Porque Joder 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 Otra escalera que no funciona O sea que no puedo subir Da igual Pero me parece que tampoco hay nada Ahora es cuando no subo Y hay unas pilas Por ejemplo Abre Ah, no puedes Este no puede ¿Por dónde he entrado? He entrado por ahí, vale Tampoco Está cerrado esto, tío Y este también estará cerrado Me lo vuelo Vale Oh, qué susto, tío The door is closed On a latch ¿Qué es latch? ¿Qué coño es latch? ¿Veis? Ahora es cuando más necesito el inglés Y no sé qué significa, tío Si hace falta lo miraré En el diccionario Porque puede ser importante esa palabra Para saber qué utilizar Vale, un segundo A ver ¿Puedo...? ¿Puedo...? Había unas cajas de metal Venid aquí, venid aquí Ahora, latch ¿Qué debe ser latch, tío? No, pero yo no hago nada con esto Bueno, sí Subirá Espera, espera, espera Ven, ven Va, 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 va Joder Vamos Pero aquí no hay nada, tío En estos puentes En estas pasarelas, tío Esto parece para agarrar el contenedor Una latch ¿Y cómo lo hago, tío? Se puede pasar ahí, eh ¿Por qué hay estas cajas aquí? Por alguna razón ¿Será empujarlo hacia allí? No creo, tío Empujarlo no, pero saltar por aquí Hostia ¿Qué cojones, tío? Hostia, no había visto el alambre ese, tío No lo había visto, tío No, no Si solo hace falta que me mate ahora con esto Vale, o sea que aquí olvidaos Un segundo Voy a buscar ¿Qué es latch? Porque puede ser importante A ver, otras cosas me da igual Pero Latch Era latch Con té Con Latch 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 Picaporte Pestillo Vale Picaporte Pestillo De golpe Vale, vale, vale De acuerdo Está cerrado con pestillo Bueno, ¿y entonces, tío? Se está cerrado con pestillo No hay manera de pasar A ver No, a lo mejor Vamos a dar una vuelta por fuera No, a lo mejor vamos a dar una vuelta por fuera No, no puedo subir aquí, tío Un segundo Teníamos algo para poner No, porque esto no lo puedo coger Algo para No puedo coger nada de esto, tío A lo mejor se entra por otro lado No sé qué lado Pero sí Esto no lo abrí Pero tampoco está abierto O sea que Extintor Nada Pues no sé, gente Vamos a salir fuera Aunque aquí Vale, si no me equivoco Tiene que haber otra entrada, tío Puede que haya alguna Entrada por aquí No me des tanta bengala Y darme cosas Útiles Parece que aquí hay nada A ver aquí Joder Pues no tengo ni idea Es que además vas con esa presión, ¿no? De que el frío te mata Está todo cerrado, tío Bueno, a ver Vamos a ir a probar una cosa Vamos a ir a probar una cosilla Vamos a ir a intentar Ir al generador Uh, vaya luck Vamos a intentar ir al generador Qué guay Sí, vamos a intentar ir allí Y a ver qué nos dice Al poner la gasolina Porque tengo gasolina Pero no creo que con esto Se solucione Vale Me he quedado sin pila De nuevo Joder Vamos a ver A ver aquí Pero aquí, ¿qué hay? Aquí entré Ah, sí, sí, sí Aquí guardé Creo Sí O no No lo sé Creo que sí Esto estaba cerrado, creo Aquí no había nada Sopas de calamar Allí creo que fui también Sí, sí, sí Por aquí está todo visto Joder, macho Ya ves tú No, aquí no era Espérate Era aquí Funcionará Funcionará Vamos ¿Para qué? Pues no sé No sé No sé, gente Ya volvemos a estar perdido Tío Además me estoy muriendo aquí Vamos a entrar aquí A ver qué hay Aquí entré, tío Aquí no hay nada Aquí no hay nada En absoluto, tío Han vuelto a aparecer aquí Calmantes ¿Qué? Bah, no ha aparecido nada El rollo está En esa puerta Que dice que está cerrada con pestillo Pero no sé Entonces no sé cómo Pasarla Aquí no parece que haya nada Tío Me falta más gasolina Sí lo ha dicho Él Guardar No quiero guardar Porque es que estoy muy jodido, tío De lo mío Esto ya lo abré Sí Ya lo abré Ya lo abré Ya lo abré No hay ningún Algo aquí Algún trozo Alguna otra lata por aquí O no sé Salimos de nuevo Salimos de nuevo Aquí encontré Aquí encontré Aquí encontré Una lata Tiene que estar en el otro hangar, tío Y esto para qué coño me sirve, tío No tengo ni idea No tengo ni idea, tío Eso para qué me servirá Parece que no hay ningún vale, o sea que hace un viaje para allá y vuelve no sé no tengo ni la más remota idea y además tampoco tengo el cassette no, no sé no, la movida está creo que la movida está en el otro hangar me da a mí que es en el otro pero me extraña tampoco hay ninguna puerta secreta ni ninguna historia que me permite acceder a la otra parte del hangar no hay ninguna llave ni ninguna historia no, no ¿qué me ha salido aquí? una mano ah no, pero es para el lápiz pues no tengo ni idea vamos a intentar gente al otro hangar y si no no conseguimos nada pues lo dejaremos aquí lo siento gente y la verdad estoy bastante perdido ahora allí entré en ese no se podía entrar creo aquí no se podía entrar y me parece muy raro tío pues entonces en el otro ¿qué tengo aquí? no tengo ni la herramienta para los para los para los túneles de ventilación tío es que no puedo usar nada aquí tío estoy escuchando fuego aquí ¿cuánto cojones suena este fuego tío? debe ser fuera escucháis ¿no? está todo ¿no? con alambre bueno tío está todo con alambre sí pues gente no sé ahora mismo estoy otra vez perdido ya no sé qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer me gustaría subir aquí para poder coger carrerilla y subir e irme para allá es que no sé si es si es que es allí pero yo creo que sí parece que hay movidas aquí para lo mejor hay alguna alternativa y no hay manera tío no hay manera de pasar aquí porque no hay ninguna otra cosilla que pueda poner encima de ahí ninguna caja no tío todas son esas de metal que no puedo no puedo elevar porque pesan demasiado no no gente vamos a dejarlo aquí porque ahora ya me estoy saturando vamos a dejarlo y no sé ya veremos a ver si podemos de alguna manera en el siguiente episodio saber qué hacer porque ya tenemos un trozo de bueno parte de la gasolina que necesita el generador para ponerlo en marcha y pasar pasar a través de este puente estamos en la superficie por fin hemos dejado toda la zona esa de la locura una zona que que se agradece se agradece un poquillo ya respirar un poco aunque te dañe da igual pero respirar un poco tener un poco la luz del día encima es todo un lujo aquí en esto perdón en este juego y estamos atascados ahora mismo estamos totalmente atascados al menos yo estoy atascado vosotros a lo mejor decís ah que es eso si pues no lo veo ya lo veré supongo en algún momento y como os digo siempre vamos a intentarlo hacer todos juntos a ver si encontramos la manera de pasar por aquí porque no tengo ni idea y si se alarga demasiado pues obviamente pues editaremos el vídeo pero bueno no quiero hacer estas cosas porque no me gustan sinceramente me gusta no me gusta para nada editar vídeos tío lo veo no sé pero a la vez tampoco me gustan no editarlos porque es muy aburrido por vuestra muy aburrido que me veáis haciendo lo mismo todo el rato así que gente me despido ya muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por acompañarme en esta fantástica aventura aquí en Penumbra Necrolog un placer enorme traeros ese nuevo let's play y por supuesto muchísimas gracias por estar ahí y gastar vuestro valioso tiempo aquí en el canal muchísimas gracias por vuestro tiempo cuidaos y como siempre os digo darle a like si creéis que el vídeo lo merece pasáis la voz y lo compartís con quien queráis y nos vemos en el siguiente episodio de Penumbra Necrolog un saludo y cuidaos